Quizás alguna vez te has preguntado cómo eras cuando crecías en el vientre de tu mamá. Hoy, la nona Marcela te lo muestra. Y quédate hasta el final del video, que tengo una sorpresa. La historia de cómo llegaste al mundo en tamaño real. ¿Vamos a verla? En el primer mes eras una cosita diminuta, como una perla dentro de una ostra en una playa soleada. En el segundo mes eras como una cereza. El corazón te latía muy deprisa. Ya tenías minúsculos deditos en las manos y en los pies. El cuerpo te iba creciendo. Y se balanceaba como las ramas con el viento. En el tercer mes abrías y cerrabas la boca, como un pececito juguetón que nada entre las piedras de un río. En el cuarto mes cabías dentro de una mano, como una ranita. Te gustaba moverte y hacer cosquillas. Y cuando te cansabas, postezabas y te dormías dulcemente. En el quinto mes ya eras grande como un girasol. Y daba volteretas, podías oír las voces de afuera. Por eso yo te hablaba bajito, con voz muy, muy baja, como si lo hiciera a tu oído. En el sexto mes ya eras más grande, más grande que mi mano, como una estrella de mar rodeada de corales. A veces tenías hipo y jugabas a descubrirte la carita con las manos. En el séptimo mes eras como una marmota dentro de la madriguera. Cuando te entraba el sueño, te chupabas el dedo pulgar y te acunabas con el balanceo de la barriga. Con las piernas empezabas a dar pasaditas. Se acercaba el momento de conocerte. En el octavo mes, los huesos se te empezaron a fortalecer y el nido ya comenzaba a quedarte pequeño. Ya te preparabas para salir a volar. En el noveno mes... En el noveno mes... Echabas las últimas siestas en tu guarida, suave como una nube. Y soñabas rodeado de estrellas, esperando el día de tu nacimiento. Y así nacen los bebés. Como salvador, mi tercer nieto, dueño de todos los cuentos. Gracias. Gracias por ver el video.